¡Ay, qué penita, juefe! Con las cosas más ricas que le había preparado. ¿Así? Sí, su asado de tamaño, su chicharrón de lagarto, su sopa de carachama, bien rico todo, se lo va a perder usted, ¿ah? Eh... ¿Es así como la del desayuno? ¡Mejor que la del desayuno! La Gladys cocina bien rico. ¡Ay, si pudiera hacerle pasar el olor por teléfono, pero no se puede, pues, juefe! Ya, está bien, Gladys, está bien. Voy para allá. No se va a arrepentir bien rico, va a estar todo. Aquí lo espero. Eh... Claudia, ¿no quieres venir? ¿No íbamos a celebrar que nos amistamos? Eh... Sí, pero es que... ¿no sabes qué bien cocina Gladys? Bueno, yo nunca había probado esa comida en la selva, pero la verdad es que me estoy volviendo adicto. No, gracias. Esa comida es bien grasosa, no quiero terminar como un cerdo. Bueno, entonces quedamos para otro día, ¿sí? Espera. Un ratito. Llévales esto a Gladys. ¿Qué es? Un uniforme de empleada. Como el otro día la vi usando su propia ropita, no querrá ensuciarla. Ni lo hubieras pensado. ¿Le quedará? Es de su talla. Las mujeres sabemos de eso. No sé qué haría sin ti. Gracias. De nada. Casi esa tipita sabrá cuál es su lugar. ¡Gladys! ¡Ya llegué! Ay, juefecito, lo estaba esperando. Ahorita mismito le sirvo la comida bien rica que estaba. Así huelo. Toma, 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 toma. ¿Para mí? Ajá. ¿Un regalo le ha comprado a la Gladys? Qué lindo, juefecito. Cariño, me está agarrando ya, ¿no? Ay, ¿qué es un vestido? Apretadito seguro porque se nota mi figura. Más le mañoso aún ha salido, ¿no? A ver, qué bonito. ¿Qué es esto? Es tu uniforme de empleada. Oiga, juefe, ¿no le gusta cómo me he visto? ¿Pero qué más quieres? Así no gastas tu ropa. Pero está bien juego esto, ¿ah? Es solo un uniforme. Bueno, me muero de hambre. Ahorita mismo le sirvo la comida en la terraza, ¿ya? Ah, 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 ah. Con el uniforme. Está bien. Ahora sí me puede servir. Está horrible esto. No se luce la Gladys. Es solo para trabajar. Oiga, no se nota mi sabrosura, pues, ¿ah? Peor que una guangana estoy. Antes me vestía mejor. No se nota nada. Todo me cubre. ¿Cómo va a ser, juez? Mejor, para que no te molesten esos dos. Eres una empleada. Gladys, eres una empleada. Es bien que sabía mi talla, ¿verdad? Lo compró mi secretaria. Ah, la de mirada del tiburón. Ah, esta mujer cocina. ¿Timbre? ¡Ya voy, un ratito! ¿No está tu empleada? Decidí aceptar tu invitación. Ah, debe estar haciendo algo ahí adentro. Eh, síntate. Tienes que probar esto. Ahora está más alegre, ¿de? Ese no es el uniforme que te compré. Parece otro, ¿de? Es que el que usted mandó era más juego. Lo he arreglado gracias a mis conocimientos de corte y con juezio. Ahora más bonito. Está lindo. Por si se te ha olvidado, este es tu centro de trabajo, no una discoteca o un bar de mala muerte. Así como usted usa sus minifaldas para trabajar y verse bonita, a mí también me gusta verme bonita, pues. ¿Acaso una empleada del hogar tiene que verse menos juemenina? A ver, parece que no nos entendemos. El señor de las casas exige su servicio doméstico, un uniforme acorde con el de una familia decente. A ver, yo no veo nada de malo en el uniforme de Gladys. ¿Ve? El señor Miguel Ignacio sí me entiende. Pero Miguel Ignacio... ¿Qué tal si dejamos de lado esta absurda discusión, sí? ¿Quedó almuerzo para Claudia? No te preocupes, se me fue el hambre. Permisito. ¿Por qué me desautorizas ante la servidumbre? No, tú te estabas poniendo a su nivel y yo no podía permitirlo. No, tú te